Por favor Si es que paro de correr Por favor Sigue la sombra de mi bebé Por favor No bebas más, no llores Por favor Yo te prometo Te escribiré Si es que paro de llover Porque me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambres en el alma Cada cual Tiene un trip en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos De acuerdo De acuerdo De acuerdo Porque me tratas tan mal Me tratas tan bien Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambres en el alma Cada cual Tiene un trip en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos De acuerdo 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 Gracias por ver el video.